Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Desde ayer fuerzas estatales de seguridad pública del estado fueron movilizadas al municipio de Acámbaro, esto ante el paro laboral de elementos de la policía municipal. Aunque no hubo una solicitud formal por parte del alcalde Alejandro Tirado Zúñiga, desde ayer fueron enviadas las fuerzas estatales para resguardar el municipio, aunque no se precisó por parte del gobierno del estado el número de fuerzas enviadas. Desde el domingo el 50% de la Corporación de Policía de Acámbaro se mantiene en paro laboral, pues solicitan mejoras para la realización de su trabajo. Incluso entregaron al alcalde un pliego petitorio en donde destacan las necesidades de equipo, mejora de sueldos y prestaciones. Unos 60 campesinos en 10 tractores de elegido Ciudad Celaya se manifestaron afuera de las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, para exigirse cumplan con los acuerdos como la dotación de agua. Tereso Arias Jaramillo, ejidatario afectado, aseguró que la Jumapa, desde que construyó la planta tratadora de aguas residuales, invadió terrenos y dejó de dotar de agua a los campesinos, al grado que esto ya les afectó en su producción. La manifestación fue pacífica. Formaron sus tractores de la calle División de Norte, donde se ubican las oficinas, calle que fue vigilada por policías y agentes de avialidad. María Fernanda Patrón Oguera, seleccionada nacional de atletismo, criticó la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, otorgada por el gobierno federal. Esto por la diferencia de cifras que existe entre esta y las otorgadas a deportistas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La deportista agregó que su beca no le alcanza para adquirir los tenis que necesita para sus entrenamientos, pues constantemente debe cambiarlos por el desgaste. Su declaración se viralizó en redes sociales. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Chécate toda la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!